Realidades que dicen, pueden salir varios secretos en esta nueva temporada de Luis Miguel. De hecho, Plutarco Asa y Carlos Ponce interpretan a un abogado y Carlos Ponce es, ay, se me fue el nombre, era como un manager. ¿Un manager o qué? Ah, Miguel Alemán. Nada más quien lo ayudó, ¿no? Miguel Alemán. Vamos a ver. Los temas que escogieron para esta temporada son muy interesantes. Es ver a Luis Miguel en un lugar muy vulnerable. Y la manera en que estamos insertados nosotros como personajes, tanto Garduño como Miguel Alemán y todo este equipo que viene a rescatar a este hombre que está viviendo una desgracia en su vida. Todo se le está derrumbando. A pesar de que todos estamos ahí para ayudarlo, cada uno es como un hermano. Yo soy como medio un papá o un tío que viene a ayudarlo. Y a decirle lo que no quiero ver. Que viene entre a leccionarlo, a darle unas nalgadas, a rescatarlo. El ojiverde encarnará a Miguel Alemán McNally. Sin embargo, el papel tendrá tintes de otras personas cercanas al intérprete del incondicional, que lo ayudaron en una de las etapas más complicadas de su vida. Hay personajes reales, pero como comentaste anteriormente, tenemos que darle varias capas a cada uno de nuestros personajes. Porque como es ficción, hay que incorporar cosas que hicieron otros personajes para contar la historia realmente. En el caso de Miguel, sí, está Miguel Alemán, su mejor amigo desde chiquito. Pero también su personaje en ficción tiene unas capitas de otros personajes que hicieron otras cosas importantes, pero a través de él. Por su parte, Plutargo explicó que su papel es una mezcla de varios juristas, por lo que decidió estudiar un poco de leyes. Mi personaje es un híbrido de varios abogados. Obviamente a mí me gusta mucho documentarme, pero me he dado cuenta que más que porque me sirva tanto como actor, es porque me gusta saber de más cosas. Entonces, de repente, es un pretexto, proyecto en el que estoy. Y ya les iremos preguntando. Yo juraba que se estrenaba el domingo. Y que no los van a subir, según dijo Gustavo Adolfo Infante, de a poco a poco, ¿verdad? Que todos de un jalón. Se estrena, se estrena toda la temporada. Todos de un jalón. Pues va, es que eso sí lograron, ¿eh? Yo me sentía siempre en domingo, los domingos cuando estrenaron la primera temporada, porque ahí estabas esperando. El capítulo. Viendo a ver qué hacía Luisito Rey. El capítulo, el capítulo. Hay que verlo el día de hoy. Sí, 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 sí. Pues ahí estaremos, estaremos. Nos vamos a echárnosla toda. Claro, para ver qué más agregamos de las mentiras de la serie o de las verdades de la serie. Y Miguel McNami sí se puso guapo, ¿no? Es guapetón, a mí me parece guapetón. Me parece guapetón.